Nos encontramos en la Agencia de Seguridad Vial, donde se llevó a cabo una nueva jornada en lo que respecta al programa Sin Casco No Hay Motos. En esta oportunidad, las personas participantes fueron padres y madres de los alumnos de la escuela número uno. Bueno, Mario Almedo, subsecretario de Control Ciudadano, la importancia de seguir generando este espacio y también las expectativas que hay con respecto al programa. Sí, esto es un programa, una clínica que le damos, ya es la tercera que venimos haciendo desde hace poquito, hace un mes y medio, en la cual con casco que nos han entregado la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la condición que hay que hacer una clínica, primero la parte teórica y después la parte práctica y a los que prueban se les entrega el casco. Y esto es complemento a lo que venimos haciendo diariamente en los distintos controles vehiculares y el control específico del tema del casco. Hoy la premisa es usar el casco y es lo que se va a trabajar, que es lo que se busca acá, es como dijimos el otro día en la presentación del proyecto de ordenancia, es cuidar la vida y nada más que cuidar la vida. El 85% de las lesiones se producen los que conducen en moto en la cabeza y trae aparejado lo que hoy tenemos en Junín del 2013 a hoy, que son 100 muertes en siniestros viales conduciendo moto y en todos los casos sin casco colocado. Le pasamos un video también a los que participan de esta charla en la cual demostramos el porqué y la importancia del casco en uno de los siniestros que se muestra. Indudablemente esta persona está viva por el casco. Entonces vamos a seguir trabajando duramente en esto para que todos los que circulen en moto tengan que andar con el casco colocado y a través de los controles se procederá al secuestro de los motovehículos de aquellas personas, tanto conductor como acompañante, con el casco colocado como corresponde. Adrián Ivani es director de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Bueno, un poco el balance que se puede realizar con respecto a este trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo con lo que respecta a la seguridad vial desde el gobierno de Junín. Sí, estamos viendo y convencidos que todos estos eventos que estamos haciendo están ayudando a que la gente tome conciencia y vemos en la calle ya un montón de personas que han comenzado a usar el casco. Eso nos gratifica porque hace años que venimos luchando por esto y queremos que esto sea así. Estamos tratando de continuar, de concientizar que creemos que es el camino, que es la vía para poder generar conciencia a la ciudadanía. Mónica Rustici, integrante de la asociación Estrellas Amarillas. Bueno, un poco la relevancia que toma que los diferentes actores ciudadanos juninenses tengan la iniciativa de participar de estas jornadas que se están realizando para justamente tomar conciencia y prevención con respecto a lo que sucede en la ciudad. Sí, buenos días. Nosotros estamos acompañando esta campaña y la verdad que la gente está respondiendo muy bien y feliz de que se interesen en realizar esta técnica para cuidar su vida. Primero nos vas a decir tu nombre y tu apellido y qué te pareció la experiencia. Mi nombre es Nancy Paola de Risotto. La experiencia me parece espectacular porque hay que concientizar que el casco salva vidas y que lo tenemos que usar y los chicos geniales. Bien, bueno, en cuanto a este programa que está lanzando el municipio que puedan venir a rendir y llevarse también el casco, ¿qué valoración podés hacer sobre esto? No, que está perfecto. Está muy bueno lo que están haciendo.